O una situación de que buscaron la pelea de una manera que Saúl dijo, ¿sabes qué? Así no me interesa. Pues mira, yo creo que al final de cuentas no se ha dado por alguna razón. Si se llega a dar esa pelea, bienvenida. Tampoco estoy cerrado a no hacerla. Como ha pasado con muchos peleadores en mi carrera, no era Lara, era Mayweather, era Cotto, era Golotkin. Todos decían lo mismo de ahorita, ponías una pelea y decían, ¿y por qué no pelea con Golotkin? Ponías otra pelea, ¿y por qué no pelea con Lara? Ponías otra pelea, ¿por qué no pelea con Cotto? Y Golotkin venía una máquina en su momento. Y decían que me iba a noquear y tuvo 36 rounds y no me hizo nada. Entonces a lo que voy es, la gente siempre va a hablar y qué bueno, porque me voy a preocupar el día que no hable. Y yo siento que Benavides es un tipo que se acomoda a tu estilo. Sí es un muchacho joven que pega, pero que no ha enfrentado a tantos peleadores elite. Y el no enfrentarlo ha sido por una situación de que no es negocio hoy en el momento, o una situación de que buscaron la pelea de una manera que Saúl dijo, ¿sabes qué? Así no me interesa. Pues mira, yo creo que al final de cuentas no se ha dado por alguna razón. Si se llega a dar esa pelea, bienvenida. Tampoco estoy cerrado a no hacerla. Como ha pasado con muchos peleadores en mi carrera, no era Lara, era Mayweather, era Cotto, era Golotkin. Todos decían lo mismo de ahorita, ponías una pelea y decían, ¿y por qué no pelea con Golotkin? Ponías otra pelea y ¿por qué no pelea con Lara? Ponías otra pelea y ¿por qué no pelea con Cotto? No, y Golotkin venía una máquina en su momento, Golotkin. Y decían que me iba a noquear y tuve 36 rounds y no me hizo nada. Entonces a lo que voy es, la gente siempre va a hablar y qué bueno, porque me voy a preocupar el día que no hable. ¡Suscríbete al canal!